...bloque de primera, sí, vamos a presentarlo, sí, tenemos al primer invitado en el día de hoy, que es Andrés Chanampa, candidato a intendente de Chimbas. Mayra, todo tuyo. Bueno, Santi, muchas gracias. No quería que todavía mostraran porque me estaba riendo. No, qué mal. Pero bueno, es imposible que no lo haga, Santi. Contigo así no se puede. Bueno, ya está, cortamos, volvemos. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Muchas gracias, buen día para usted y para toda la audiencia. Gracias, diputado. Actual diputado provincial, ¿cierto? Sí, así es. Para el departamento de Chimbas. De Chimbas, la verdad que ya esta es mi segunda gestión. Segunda gestión. Asumimos en el 2015 hasta el 19, y en 19 hasta ahora, si Dios quiera, hasta el 10 de diciembre del 23. Y a partir de ahora con la nueva ley electoral, el CIPAD, con la posibilidad de competir en uno de los departamentos, que creo que es el departamento con más candidatos, 32. Un montón. Sí. Sí, sí, la verdad que, bueno, nosotros estamos caminando todos los días y la gente no entiende y no conoce. Y hay que ir explicándole casa por casa, haciendo docencia. Yo soy profesor en historia. Ay, qué bueno. Así que me encanta hacer docencia. Pero, en definitiva, hay que ir explicando bien, ¿viste? El sistema, cómo es. Pero la gente, yo creo que va a votar más allá por ahí el desconocimiento, va a votar, va a llegar un gran porcentaje. Con respecto a eso, ¿vos ves que la gente ya tiene como más que nada definido a quién va a votar ahí en Chimbas? Depende, digamos, sí. En gran parte yo creo que sí. Después, según las diferentes encuestas, creo que sobre el 20% de personas indecisas. Pero las personas, más allá de quién tiene definido, yo siempre le digo a la gente, tiene que votar propuestas. Porque votar a lo mejor caras o gestos o porque es hijo de o esposa de, eso ya la gente mucho no... Después se llevan algunos fiascos, ¿no? Es decir, creo que hay que votar propuestas. Y en ese camino me parece que la gente, si bien quedan 28 días, todavía hay tiempo para que la gente conozca en diferentes plataformas o todas las caminatas que la gente va haciendo, los candidatos, para ponerse a disposición de la ciudad de Chimbas, ¿no? Bien. Y en este caso, ¿cuál sería su propuesta? Mira, nosotros como profesor de historia, o como docente, mejor dicho, le llamamos como la revolución educativa, así como un título grande. Porque entendemos que, en definitiva, todas las propuestas son de educación. Creo que todo atraya, siempre digo, Sarmiento lo decía, todos los problemas son de educación. Y en ese camino nosotros venimos trabajando mucho, como legislador, con algunas cosas concretas para el departamento. Te voy a nombrar dos, por ejemplo. Una tiene que ver con el sector este de Chimbas, que es el Mogote. Ese sector no tenía secundario completo. Y a partir de una gestión nuestra que empezamos a trabajar con un proyecto que lo aprobó la Cámara, después hablamos con la gente del Ministerio, hoy ya van por la sexta, séptima promoción. Los chicos ya tienen el secundario completo en su lugar. Esos chicos no tenían la mayoría, no podían continuar, por un montón de factores, por lo económico, fundamentalmente. Y el otro tema importante, yo te dije, traveso y miren dos. Otro proyecto que hemos llevado adelante es, permiso. Es la construcción de, o que Chimbas tenga su primera escuela técnica. Vos podés creer que Chimbas, un departamento que está a cinco minutos del centro, no hay una escuela técnica, ¿no? De orden estatal. Las dos orientaciones que hay son de orden privado, ¿no? Tienes que pagar para llegar. Hoy en día ya está aprobado el proyecto, hace muchos años venimos con lo mismo. Ya está el terreno, son 2.500 metros cuadrados en unas esquinas muy transitadas del departamento. Está la licitación, así que creo que eso va a ser la gran obra en el transcurso para el departamento. Pero en definitiva, yo te he tomado dos obras estructurales, pero no tiene que ver con la obra en sí, edilicia. Si no, yo creo que la educación técnica tiene que ver hasta con el mundo del trabajo, laboral. Porque ahí van a salir los primeros técnicos, llámese técnicos en energía solar, técnicos en minas, técnicos en robótica. Y un montón de cuestiones que hoy el departamento no tiene, ¿no? Y eso van a ser producto de Chimba. Digo, nosotros como funcionarios no podemos, digamos, decir cuál será la orientación. Eso lo hará el ministerio. Pero te pongo algunos ejemplos que hoy están en boga. Después, el otro punto que nosotros vamos proponiendo tiene que ver con la violencia de género, concretamente. Chimba es el departamento que más casos de violencia de género hay. Denunciados y no denunciados. Entonces, ahí hemos venido trabajando en una serie de actividades, pero tiene que ver también con contención, con cuestiones que tienen que ver con el núcleo familiar. Y después, por último, te lo he resumido en tres puntos, digamos. Podemos estar hablando, te va a faltar el programa con todas las cosas que por ahí uno quiere hacer. Porque lo que te decía de educación también tiene que ver mucho con lo cultural. Por supuesto, sí, van de la mano. Te voy a explicar un poquito también esa parte. Pero el tercer punto tiene que ver con la transparencia, ¿no? Yo soy el autor de la ley de ficha limpia. Ficha limpia tiene que ver con un reclamo que venía haciendo la sociedad, donde no solo requería que los ciudadanos sean lo más idóneos posible, sino lo más transparentes posible. Entonces, a partir de ahí se llevó una ley donde ningún funcionario legislativo o electo y ejecutivo, nosotros lo propusimos para un subdirector, hasta el mismo gobernador, todos los cargos tengan esta ficha limpia, que no puedan tener ningún tema complicado, digamos, con la justicia. Y evitaba un montón de cosas históricamente. El común de la gente, ah, está en un cargo porque quiere tener su fuero, porque quiere tener su cuestión, o porque no quieren que lo investiguen, X. Son típicos dichos de la gente que por ahí le escucha. Y la otra cosa que tiene que ver con la transparencia, que nosotros lo venimos trabajando, y lo vamos a hacer, si Dios quiere, y el 14 de mayo nos elige la gente, una ordenanza que tiene que ver con el acceso a la información pública. El acceso a la información pública, donde vos, un simple ciudadano de Chimbas, sepa cómo se gastan los recursos y de qué manera. Porque hoy en día tenemos un problema en Chimbas que es complejo, que ha sido observada la cuenta del departamento por el Tribunal de Cuentas, de la Vaca de la Rebundancia, 2022, ¿no? También había sido observada la cuenta en 2021. Un tema ahí que tiene que explicar el intendente, un tema que falta ahí, o hay una cuestión que anda rondando con una empresa de servicio sobre 60 millones de pesos. Entonces, muchos me dicen, ¿y qué sería la obra que usted va a hacer? Miren, más allá de las obras estructurales, que Chimbas va a seguir en el crecimiento y en el camino del desarrollo, me parece que la gran obra que hay que hacer es primero una auditoría, una auditoría contable, una auditoría legal para saber dónde estamos parados, ¿no? Evidentemente creo que este es el camino que vamos a llevar adelante y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver, como te dije recién, con el crecimiento de Chimbas en general, del este, del oeste, del centro. Chimbas tiene una particularidad. En ese pequeño territorio de 62 kilómetros cuadrados, metro iba a ser muy chiquito, 62 kilómetros cuadrados, están todos los sectores contenidos, ¿no? El sector comercial, industrial, sector agrícola. Me parece que esto es bueno y aparte es gente de laburo, gente que le pone el pecho y el hombro a la provincia todos los días de su vida. Por eso digo que Chimbas está condenada, no condenada, una palabra media, destinada a seguir creciendo, ¿no? Y más con el apoyo que ha tenido el gobernador Sergio Uñac para con los chimberos, ¿no? Tengo una consulta, bueno, más que consulta sería de nuestros televidentes. Nosotros lo que hacemos, vinculamos nuestras redes para que las personas allegadas, en este caso a vos que sos el entrevistado, pueda preguntarte, ¿no? O consultarte algo de forma más directa. Habían preguntas que se relacionaban mucho con respecto a la seguridad. Sí. ¿Cómo tomarías vos la gestión para resolver los conflictos de seguridad que hoy conlleva el departamento? Mirá, el problema de seguridad, si bien es provincial, porque el tema es provincial, pero más allá de eso, vos fíjate que hoy Chimbas tiene o tenía 44 patrulleros y funcionan solamente 5, 6. Eso es un grave problema. Sí, por eso es como una queja, digamos, no del vecino que quiere que algo que sea resuelto lo más posible. Bueno, a ver, una golondrina no va a ser verano, o sea, que yo te diga acá, quédese tranquila señora, yo asumo mañana no va a haber más inseguridad, va a haber, Chimbas va a ser el ejemplo. Y eso sería la utopía, ¿no? Pero me parece que desde el municipio se pueden hacer políticas de Estado acompañando a la provincia de la mejor manera. Por ejemplo, con centros de monitoreos propios, con cámaras propias, con patrulleros que funcionen. Patrulleros que funcionen. Con una simple, la idea nuestra es llevar adelante una simple aplicación donde funcione típico, como un típico botón de pánico, donde esa señal automáticamente le caiga al móvil con un GPS determinado, pero para eso hay que invertir. La seguridad no es un gasto, me parece que es una inversión. Y el municipio puede hacer mucho, como así también en salud y en educación, como te lo plantee. Son ejes de la provincia, pero el municipio puede hacer un montón. Un montón puede hacer. De eso es lo que te planteé algunas cosas. Tener mapas del delito propio, donde todos sabemos en el barrio o en los diferentes lugares quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Digo, esto también hay que hacer un trabajo firmemente con alguien que sea especializado en seguridad, que lo tenemos nosotros, una persona que está retirada de la fuerza, que no está trabajando en un proyecto de esta índole. Pero te vuelvo a repetir, todo va a depender de cómo se encuentra el departamento. Esperemos que lo encontremos de la mejor manera. Los números no indican eso. Pero bueno, va a ser un trabajo arduo. En ese caso, entonces vos, de la gestión actualmente que afronta Chimbas, ¿qué es lo que vos cambiarías si llegaras a ser el intendente? Lo que pasa es que no es una cuestión de cambiar o no cambiar. ¿O qué mejorarías? Mira, yo tengo siempre una discusión con colegas y con plantearme yo acá y decir, mira, yo si llego voy a hacer esto mejor que lo otro. El problema que tenemos los funcionarios es que no hay políticas de Estado. Es decir, vos sos la intendenta, tuviste cuatro u ocho años porque te eligió la ciudad del pueblo, vengo yo y destruyo todo lo que vos hiciste. Y yo empiezo a poner como mi marca. Me voy yo, venís vos otra vez, destruís todo. Y así estamos y en el medio está la gente. Entonces me parece que deben haber cuestiones de continuidad. Creo que hay cuestiones que se han ido llevando, como una buena inversión que ha hecho el gobierno de la provincia. Vos te ponés a pensar, el 100% de las obras importantes que hay en el departamento son producto de una decisión política y económica del gobernador. El periodo ferial no es una cuestión de que un día se levantaron y dijeron, vamos a hacer el periodo ferial en Chimbas. Hay una decisión política, hay una planificación donde eso ha llevado al mejoramiento de los ingresos del departamento, al mejoramiento del valor de los terrenos en Chimbas, a la bienvenida sin crecer los chimberos. A mí me tocó expropiar el terreno y después votar los fondos para dicho establecimiento cuando el 90% de la gente, por supuesto que no era de Chimbas, no estaba de acuerdo que fuera el periodo ferial en Chimbas. Y después las colas llegaban a la Benavide, toda la gente que fue. Entonces digo, siguiendo la pregunta que vos me hiciste, nosotros vamos a continuar con las cosas que se han hecho bien. Lo que falta, que es lo que un poco yo te dije, que tiene que ver también con la educación, la educación en conjunto con lo cultural. La cultura del departamento Chimbas es muy importante. Si bien como eje central, que lo vi en tu presentación, una foto, está el carnaval de Chimbas, pero eso es una parte. Es algo que está arraigado a los ciudadanos de Chimbas y lo vamos a profesionalizar, seguramente, y cada año lo mejoraremos. Pero hoy Chimbas, por ejemplo, no tiene una casa de la cultura. Por ejemplo, cualquier artesano del departamento no puede exponer sus productos. Y hay un montón de productos que son vendidos hasta fuera de la provincia. Pero vos decís, hoy, hacemos una feria artesanal o las personas quieren exponer sus productos y tienen que hacerlo en una plaza. Un departamento de 105.000 habitantes es llamativo que no haya. Pero digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero primero tenemos que ver en qué situación vamos a encontrar un departamento que esperemos que sea la mejor. Entonces vos podés planificar a corto y mediano plazo. Bien. Con respecto a tu actual función como diputado, ¿cómo conllevarías esa labor si llegaras a ser intendente electo? No, yo termino el 10 de diciembre. Ah, perfecto. Yo termino el 10 de diciembre y las elecciones, digamos, yo todas las mañanas, salvo hoy que estoy acá con ustedes. Sí, por eso, con la campaña también vas ahí. Sí, nosotros no pedimos licencia. Por ahí hay casos en La Nación que... Sí, y por eso te pregunto, porque sé que tienen que pedir licencia para poder hacer campaña. Las personas que trabajan por ahí en la Administración Pública o en alguna función, sí, tienen un mes de licencia, digamos, porque así lo dice el Código Electoral. Sí. Tienen un mes a partir del 14 de abril hasta el 14 de mayo. Nosotros no, porque vamos coordinando nuestra función legislativa. El jueves pasado hemos tenido sesión, de hecho, que es la continuidad del mensaje del gobernador. Pero seguimos con nuestra tarea, atendiendo a mucha gente en la mañana, generando algunas iniciativas, pero fundamentalmente atendiendo muchos reclamos. Si bien, a ver, la gente por ahí no tiene la obligación de saberlo, pero el diputado no pavimenta, no limpia. Claro, por supuesto, ¿no? Sí, sí, la gente sí debe. No sé si todos lo saben. Hay gente que no está en conocimiento, por eso es importante que vos lo retruques y no lo expliques. Por eso te decía cómo ejercerías después tu función, la de ahora con respecto a la que es la intendente. Hay muchas personas que incluso no saben lo que corresponde hoy con la actual ley para poder votar, tampoco tienen conocimiento alguno de cuál es la función de un diputado provincial, un proporcional o un intendente. Bueno, justamente lo que te estaba diciendo, es decir, hay mucha gente que cree que por ahí el diputado pone iluminación. Claro, sí. Pero está bien, la gente no tiene el derecho o no tiene, por ahí está con otras cosas mucho más importantes de cómo llega el fin de mes, que saber qué función tiene cada uno, ¿no? Sí, no, pero bueno, hay muchas personas que sí se interiorizan y se informan porque, bueno, obviamente son los que van a votar para elegir a quien represente a su departamento. Sí, son cosas diferentes, ¿no? Es decir, son cosas diferentes. Yo no puedo conllevar la función de intendente porque termino. Es decir, mi función llega hasta el día de diciembre. Si la gente nos elige, asumiríamos como intendente. Y si no, volveré a mi carrera de docente. De docente. Bueno, ahora con respecto a vos, a tu persona, ¿quién es? ¿Quién está detrás de ese funcionario, de ese diputado, sacando ese personaje político? ¿Quién sos vos? Mirá, es como un parte de, es cierto lo que decís, pero no es como un personaje sino es parte de mi vida, porque yo tengo 43 años y de los 15 años que hago política, es decir, más de la mitad de mi vida, 28 años hago política, ya es parte de mi vida, digamos, he hecho política en la unión de vecinales de mi barrio, he hecho política en la escuela secundaria, con los centros de estudiantes, he hecho política en la universidad, he sido consejero directivo dos veces de filosofía, he sido consejero superior de la Universidad Nacional de San Juan, después he sido secretario general de la Federación Universitaria, y después siempre en el partido, el partido bloquista, yo milito en el bloquismo ya hace 28 años, he sido presidente de la juventud, actualmente soy tesorero del partido, he sido delegado del comité de chimbas, siempre la política me ha apasionado, lo hago con pasión, es una vocación, yo elegí esto, para eso me preparo, para eso estudio, para eso me capacito, por supuesto que hay un montón de cosas que me van a faltar, pero creo que, y le pido también a la audiencia, que me dé la posibilidad de llevar adelante un proyecto, porque estoy convencido que vamos a hacer la mejor propuesta, y que vamos a dejar todo para que chimbas siga creciendo, respetando lo que se ha hecho bien, y fundamentalmente, haciendo lo que falta, que como siempre digo, si una golondría no hace verano, es cierto, pero vamos a tener, tenemos, buenos equipos de trabajo, que nos van a acompañar, para llevar adelante el departamento, y Andrés, es una persona que es del departamento, que sueña, con conducir los destinos del departamento, en el que vive, en el que milita, en el que lo conoce muy bien, y estoy convencido que vamos por un buen camino. Bien, pero me gustaría saber un poquito más de vos, de tu vida personal. Bueno, yo estoy casado con Carmen, que es profesora de química, Ah, los dos profesores, los dos ejercen como docentes. Los dos, química y física. Tengo dos hijos, Lautaro de 17, que ya está haciendo el último año, con ahí la idea de seguir ingeniería en sistemas. Luciano, que tiene 14, cumple ahora el 20. Queda difícil tus dos chicos, ¿no? Sí, sí, no, pero la verdad que son excelentes, no es porque sean mi hijo, pero está en tercer año, ahí ha empezado a hacer deporte también, ese es más parecido a mí, digamos, en cuanto a, le gusta más lo social. Lautaro es más como más técnico, es más de las ciencias duras, digamos. Perfecto. Y esta es mi vida, es decir, transcurre prácticamente la mitad del día haciendo política. ¿Cómo te acompaña entonces tu familia en esto? Siempre. Ya que no compartís, digamos, pasás mucho tiempo, ¿no? Todos los funcionarios que hemos tenido la oportunidad de entrevistar coinciden en que eso, ¿no? Que por ahí la familia los acompaña, pero es poco el tiempo que uno puede compartir con ellos debido a esto. Por eso cuando tengo un momento lo disfruto con ellos. Ayer en la tarde pude disfrutar un momento con ellos, salir, tomar algo. No es fácil para el que elija esta porque no tenés horarios. Claro. No tenés día, no trabajás, a lo mejor como en la administración o como en una empresa que trabajás de tal a tal hora. Yo anoche eran las once y media de la noche y seguía visitando gente con una mínima ayuda, pero por lo menos escuchando, hablando. Al que lo hace con pasión, que yo entiendo que prácticamente son todos los que hacemos política, política, no tenés, digamos, yo lo disfruto. Sí. Y mi esposa me acompaña, me acompaña, si bien ella no hace política. Sí, pero te acompaña, digamos, en el sentimiento. Sí, siempre, siempre. Y es quien, es mi primera consejera. Es decir, al no ser política, tiene como una opinión. Y me parece que es la que corresponde. Porque si por ahí le pregunto a los que me rodean a mí, que hacen política, y lo más seguro que me diga, está todo perfecto. Claro. Ella tiene una mirada completamente más objetiva y más sincera. Sí, más crítica, crítica, bastante crítica. Me parece que también el don de la mujer de ser más frontal, más... Yo siempre digo que por ahí es más, no me sale la palabra, pero es como más sincera. Sí, podemos, tenemos como otra idealización de las cosas, las vemos como con otra perspectiva. Y esa mirada por ahí más femenina conlleva otra opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo. No así con mis hijos. Que ellos, sí, no, papá. Por ahí el más grande es más también. Es más crítico, más... No me gusta esto. Ah, bien. Fíjate. No digas esto. Pero bueno. Está bueno eso. Sí. Es importante escuchar a los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen mucha... Totalmente. Mucha indecencia, mucho... Están muy involucrados a nivel... No necesariamente dentro, pero sí con esa perspectiva de decir, bueno, no me gusta esto, me voy a hacer escuchar. Nosotros siempre pedimos que se involucren. Es la idea. Sí, es que es la idea. Hay que involucrarse. Los jóvenes son los que realmente van a ponderar el país. Pero totalmente. Y todos en sí. Es muy fácil sentarse en un café y criticar y criticar y porque vos no me gustas, porque aquello es malo. No me aseguro que tengan razón. Pero digo, la manera de cambiar es involucrándose, es metiéndose en los problemas. En las uniones vecinales, en los clubes, en las parroquias, en cualquier institución, en cualquier ONG, en los partidos políticos, por supuesto, que son el engranaje para vos llevar a ser política. Me parece que es la manera, es la manera de tratar de cambiar. Y vos me dirías, como me dijo otro chico caminando el viernes, pero yo, mi voto no sirve, usted no va a ganar por mi voto. Por un voto se gana o se pierde. Pero no es el hecho de votar. El hecho es que vos lo tenés que hacer con conciencia. Si yo voto, ah, no, tienen que votar a él porque él es el que yo dejo. O tienen que votar a aquel porque es rubiecito. No, tienen que votar lo que alguien vea la capacidad. Hombre o mujer, es decir, esto no es una cuestión de género. Es una cuestión de capacidades. Que los chicos, las mujeres, los hombres, las personas de tercera edad, vean quién está con la capacidad de poder llevar adelante un departamento. Un departamento que es complejo, un departamento que es muy grande, son 105.000 habitantes, van a ser 72.000 electores. Es un departamento que tiene todos los sectores, pero fundamentalmente buena gente. Sí, yo tengo la oportunidad de decir que he vivido muy cerca de Chimbas cuando era chica, así que me he criado prácticamente entre Capital y Chimbas. ¿Y se puede saber del lugar? Sí, casi ahí, de lo que es la rotonda de la Benavides. ¿Y Salta? Y Salta, sí. Y he visto como a, obviamente, el departamento ponderado a comparación de hace muchos años atrás. Por eso te digo, más allá del gobierno municipal, hay una fuerte decisión del gobernador. Fuerte decisión en cuanto a recursos, muchos recursos. Es más, Chimbas creo que ha sido el departamento que más recursos ha ido. Porque el gobernador es muy agradecido de Chimbas. Siempre lo ha acompañado en todos los procesos electorales. Él siempre cuando va a Chimbas dice, con el perdón de los positanos, que le deposito, Chimbas es como mi segundo hogar. Y yo creo que el 14 va a volver a acompañar. Porque el ciudadano de Chimbas es agradecido. Es agradecido. Va a acompañar otra vez a Sergio Uñá como gobernador. Bueno, ¿querés mencionar de vuelta quién te acompaña en la lista? Bueno, el diputado es una categoría provincial. Lo pone el presidente del frente, en este caso es un ex intendente, que ha trabajado mucho también. Que gran parte de esta gestión es producto de su continuidad, que es el ingeniero Mario Tello. Quien les habla como intendente, Martín Pandolfini, que es un chico que milita hace muchos años, también del barrio Parque Independencia, primer concejal. Andrea Ponce, que es una chica de la Villa Obrera, también una vecina. Ninguno es funcionario, son todos vecinos y vecinas. El presidente de la juventud, el delegado de los carteros, también del departamento Chimbas, que es delegado, pero es empleado de los carteros. Digo, es toda gente laburante, gente que quiere que se involucra o se quiere involucrar. Muchos ya vienen involucrados hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, sí. Pero todos cargos a donores, ninguno cobra un sueldo. Son todas personas que, salvo Martín, que es mi primer concejal, que trabaja conmigo en la Cámara, pero no es directamente, digamos, no es concejal, funcionario provincial, diputado, nada. Son todas personas que es la primera vez que están en una lista. Muchos se emocionaron, lloraban, pero son militantes. Buenos militantes y buena gente, fundamental. Bueno, hemos tenido entonces la oportunidad de poder compartir esto con vos. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que te hayas hecho escuchar. Y bueno, que la gente te haya escuchado y que sepa quién es el profesor Chanampa detrás de esta función que ejerce actualmente. Bueno, espero que tengas muchos éxitos y que la gente te acompañe entonces. Bueno, muchas gracias y como dije recién, pedirle a los ciudadanos y ciudadanos de Chimbas a través de Sonda TV que nos acompañen el 14. Que acompañen un proyecto que, por supuesto, lo encabeza el gobernador Sergio Uñac, que le ha hecho muy bien a los ciudadanos de Chimbas, pero que nosotros como candidato a intendente y si ustedes quieren, después del 14, como futuro intendente, vamos a seguir en el camino del crecimiento y el desarrollo. Porque me parece que este es el camino. Así que nada, muchas gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, continuamos, Santi, ¿cómo estás? Sí, seguimos, seguimos, ahí está, es muy interesante la entrevista con Andrés Chanampa. Nosotros vamos a continuar con este segundo bloque de primera y tenemos que hablar de un nuevo aumento en los combustibles. Vamos a compartir en pantalla un 4% desde el día de ayer aumentó el combustible en todo el país. Obviamente acá en la provincia de San Juan también, vamos a compartir los distintos precios. Sí, Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andamos?